Un día de lluvia. David Bauer, ilustraciones de Jeff Hopkins. Un día de lluvia. Vemos la lluvia. Vemos la lluvia. Vemos los libros. Vemos los libros. Vemos los sombreros. Vemos los sombreros. Vemos los bloques. Vemos los bloques. Vemos al perro. Vemos al perro. Vemos el desorden. Vemos el desorden. Vemos el sol. Vemos el sol. Vemos el arco iris. Vemos el arco iris. Vemos el sol. Vemos el desorden.